Tengo moreno con música en los ojos y un corazón coplero Santiago del Estero, es un chaco moreno Santiago del Palo, es un chaco moreno Un vestido y vivalero, alto de chacarera Pero son santiagueños, chingados y el moreno Un vestido y vivalero Lejos del Paguayoro, las noches santiagueñas Que se paran de cielo, un tránsimo de estrellas Lejos del Paguayoro, las noches santiagueñas Amar es mi destino, llame pa' dos ajenos Pero a mi santiagueña, mi esquina siempre vuelvo Amar es mi destino, llame pa' dos ajenos Santiago del Estero, es un chaco moreno Con música en los ojos y un corazón coplero Santiago del Estero, es un chaco moreno Fuerte, 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 fuerte el aplauso Gracias, la lunada Así es, querido Abrir Dale el puto piso